Y si ves que llega a cambiar No te asustes que yo No te he dejado de amar Entre en otra etapa de mi vida Donde tú eres importante Para mí no dudo de ti Confío ciegamente Que siempre estarás ahí para mí Me gusta estar a tu lado A pesar de no ser esa pareja perfecta De tener tantas peleas Lo arreglamos todo Con un beso de amor de verdad Algo que estoy consciente Que llegaste para no caerte Siempre estarás aquí En mi corazón y mente Mi vida eres tú Como la luz Que llegó para iluminar mi vida Si eres tú Mi vida eres tú Como la luz Que llegó para iluminar mi vida Si eres tú La mi vida eres tú Y quiero decirte que te amo Y te amo así tanto Que de ti no seré un estanco Saro tu fianco sotto le tempeste In mezzo al fango E sé que me piace Litigare Perché poi Mi piace Fare la pace Voglio darás aquí para eluminar mi vida Si eres tú Mi vida eres tú Como la luz Que llegó para iluminar mi vida Si eres tú Mi vida eres tú Como la luz Que llegó para iluminar mi vida Si eres tú Doble aire En el fin